Ese domingo, Mauricio Fiol, ganador de la medalla de plata en los 200 metros mariposa en Toronto 2015, recibió una terrible noticia horas antes de la final de los 100 metros de la misma modalidad. Había dado positivo en la prueba del doping. Bocamos al tiburón para que responda a todas las preguntas de la gente y cuente su verdad. Hace pocas horas me enteré que di positivo en la prueba de antidepaje. Los dos centímetros de pelo, que era el único pelo que tenía, salió negativo también. Toda la gente que está acá puede dar fe que me he dedicado toda mi vida a hacer esto y es bastante duro. Y agradezco su comprensión y hasta luego. Mauricio Fiol, si consumiste es anabólico. Que voluntariamente no pude entrar esa sustancia en mi cuerpo. En Perú no existe un control de carne. Correcto. No existe ningún control. Yo en ese momento dije que era un deportista limpio y que siempre había protegido eso. Tú puedes verme a mí, me puedo quitar. Mentosa. No sé que tienes que correr porque tienes que hacer un depósito del abogado. Correr por diferentes temas, viajar. Y bueno, demostrarle a toda esa gente que no cree en mí con hechos. Es lo que yo quiero en este momento.